Hola, ¿qué tal? Sigue el recorte de exclusividades. ¿Hasta dónde llegará? Esto es la boleta del espectáculo. Arrancamos con el número 5 y es que Televisa eligió a la española Paz Vega para interpretar a Catalina Krill. Tiene todas las credenciales, ganadora del Goya, ganadora en Cannes, muy conocida a nivel internacional. Lo que lamento es que se haya ignorado a actrices mexicanas que estaban postuladas. ¿De verdad? Diana Bracho, Blanca Guerra, Laura Zapata, Leticia Calderón, Lucero, Silvia Navarro, Laura Flores. Ninguna de ellas podía ser el personaje. El número 6 es porque en Grupo Imagen hay Focos Rojos. Sus dos historias en melodrama tienen bajos niveles de audiencia. Por un lado, la que protagonizan Jorge Salines y Marjorie de Sousa. Un poquito tuyo está registrando niveles de 372 mil espectadores. Si la bioserie sobre la vida de Alejandra Guzmán no canta mal las rancheras, 467 mil personas la están viendo todos los días. ¿Qué está pasando? Falta de promoción, falta de calidad, el público perdió interés. El foco está encendido. El número 7 es para el comentado tema de las exclusividades en Televisa que obedece a una reorganización administrativa. No hay vuelta de hoja. Me comentaron como un trascendido que únicamente quedarán exclusividades que se van a poder contar con los dedos de mis dos manos. Y básicamente pertenecerán al área de noticieros Televisa. Habrá algunas otras figuras muy importantes que van a quedar protegidas en el área de nómina con sueldos muy generosos. Por supuesto, dos o tres exclusividades vitalicias. Y el resto a volar a otras empresas. El número 8 es para los pequeños gigantes porque nos regresaron a la Galilea sencilla, juguetona, atrevida y cercana a la gente que conocimos hace muchos años. Está extraordinaria y por supuesto la mancuerna con Verónica Castro que lleva un hilo conductor de madre, abuelita, protectora de los niños. Ayuda mucho a que en familia no se sufra tanto cuando no eligen a los pequeñitos para quedarse en la competencia. Excelente combinación. Vamos a las notas buenas. El número 9 es para el reality de Azteca. Este es mi estilo. Como trascendido me enteré que incluirán figuras famosas, como lo habíamos sugerido en la radio, en este show que tiene un concepto bastante bueno, pero que hay que afinar para que la audiencia crezca arriba del millón. Y también para resistiré que se estrenó en Canal 7 para sustituir a María Magdalena. Los pecados capitales llegaron a la televisión para un público joven, nicho, que le gusta este tipo de emisiones, pero que está muy bien hecha. El número 10 de mi boleta es para dos mujeres. En primer lugar, Yalitza Paricio que reaparece en una campaña publicitaria con Diego Boneta anunciando un shampoo y en el eslogan, libero mi cabeza de prejuicios. Yalitza está también apoyando a su hermana en redes sociales y está colocándose muy bien en ese lugar en donde se impulsa a la mujer con pensamientos como este. Dice, el apoyo entre mujeres lleva a hacer cambios en ti y en las personas que te observan. También por Yalitza, que está dando pasos más allá de la película Roma. Y el otro 10 de la boleta es para Andrea Legarreta, que levantó la mano y la voz para no permitir ser difamada por medios amarillistas. Muy bien. Ya se voy a comer unos tacos. En una de esas me encuentro a Belinda y se los cuento la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.